El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, defenderá la continuidad en el país de esa entidad ante una mesa técnica en la Corte Suprema de Justicia. Luego de constantes críticas de diversos sectores, el presidente Otto Pérez conformó una Comisión Integrada de Seguridad y Operadores de Justicia para analizar la continuidad del ente investigador de la Organización de las Naciones Unidas. Recientemente se pidió la opinión de la sociedad civil y mañana es el turno del comisionado ante esa mesa técnica para defender el trabajo de la institución y resaltar la importancia que ha cobrado en el sistema de justicia desde hace siete años. El presidente del organismo judicial, Josué Bakiach, aseguró que escucharán a otros sectores, incluidos los empresarios, para llegar a una conclusión y presentar un informe al mandatario para que decida sobre la permanencia o no, de esa oficina.